Y ya vamos a volver con mucho más del acto de Asunción en la localidad de Andino que recién está comenzando. Nosotros vamos a cambiar de tema como hacemos siempre los días viernes. Te contamos todas las actividades que hay propuestas para el fin de semana. El día sábado se viene en la ciudad de Roldán, en el Club Sporman, la entrega de trofeos de las diferentes actividades, disciplinas que se están desarrollando. En este caso estuvimos charlando con dos de las integrantes de la comisión directiva que nos comenta cómo se van a estar preparando, cómo se están preparando y cómo se va a desarrollar la jornada del día de mañana en la ciudad de Roldán. Como decíamos, Club Sporman. El sábado la despedida, la entrega de trofeos a todos los deportistas del club. El año pasado no se pudo hacer por los motivos que ya sabemos. Así que este año estamos con muchas ganas. Van a empezar a las 9 de la noche. Las entradas ya están en venta para todos los acompañantes de los deportistas. Y bueno, estamos con muchas ganas y organizándolo. ¿El valor de la entrada, cuánto sería? La entrada es 200 pesos para los mayores de 15 que no sean deportistas, acompañantes. Los menores no pagan. Los menores no pagan. ¿Alguna característica más que me puedas brindar del evento? ¿Va a haber un buffet de comidas, show en vivos? Sí, este año tenemos algo distinto a lo que siempre estábamos acostumbrados. Lo vamos a hacer en la reposera para que cada familia pueda tener su espacio, su lugar, elegir dónde ubicarse. No vamos a armar las mesas de siempre. Así que bueno, lo avisamos para que traigan todo su reposera, si quieren alguna mesita. La idea es que puedan venir y estar cómodos. Así que, y el buffet sí, como siempre, el buffet del club, con todo lo que siempre tenemos. Cholipán, hamburguesa, gaseosa, cerveza. Así que los esperamos a todos. ¿A qué hora preven que se puede llegar a extender el evento? Y lo que prevemos después, tratamos siempre de hacerlo vivo, o sea, hay que ser rápido, se entrega a todas las categorías de los deportistas, de los de fútbol, y también a las disciplinas que tenemos. Y suele terminar una y media, así, media noche, media noche pasadita. ¿Y qué se siente volver a repetir esta clase de eventos cuando el año pasado no lo pudieron hacer? Sí, es lindo, es lindo. La verdad que estábamos con mucha expectativa. Ya teníamos ganas, no nos definíamos porque no sabíamos qué iba a pasar. Pero bueno, con algunos cambios, como para estar más tranquilos y hacerlos más seguros, lo vamos a hacer días al aire libre y la idea es esa, que pueda cada uno tener su espacio. El protocolo vamos a seguir respetando lo que se maneja a nivel nacional, que es mantener distancia, el barbijo, obviamente, mientras están comiendo, y al estar en burbujas, se pueden sacar el barbijo, pero el ingreso y egreso va a ser siempre pidiendo que todos vengan con el barbijo. Y después, bueno, lo que decía recién Romina es a la idea de las reposeras y todo, es porque así se puede ir manejando bien con burbujas. En cambio, cuando se hacía con tablones, estaban compartiendo con otras familias el mismo tablón. Entonces, acá se va respetando así. Obviamente, cada vez que van al bufet también, con el barbijo puesto, nosotros en el bufet también vamos a estar con el barbijo puesto. Y, bueno, esperamos todos poder disfrutarlo, porque la verdad que el año pasado se hizo un cierre chiquito, virtual, con el apoyo de ustedes. Y este año tenemos ganas de que los chicos estén acá disfrutando otra vez y que puedan subir al escenario a recibir su regalo y su trofeo como premio de todo un año en que ellos han sido los más expuestos en esta pandemia, los que han sufrido más todo este cierre. ¿Cuántas personas prevén o suelen convocar en esta clase de eventos? Generalmente, cuando se venía haciendo algo, alrededor de mil personas, un poquito más, venían por los acompañantes de los chicos que tenemos en el club. Así que esperamos que este año también vengan todos y el espacio es amplio, se pueden distribuir en toda la cancha. Así que esperamos que todos puedan venir y que tengamos más o menos esa cantidad de personas. Nosotros los vamos a estar esperando con ganas. Los chicos están todos ya vendiendo los numeritos, que les damos unos numeritos para un sorteo de un lechón con los que facilitamos la entrega del trofeo y un regalo, un lindo regalo que tenemos preparado, que es sorpresa para los chicos. Así que también están por ahí, los van a ver que venden numeritos y qué sé yo. La idea es que colaboren, porque la idea es que ellos colaboren con eso para que puedan participar en esa compra, que es una plata importante que también los padres no tienen que invertir siempre. Así que está en eso. Bien, ¿se puede llegar a suspender el evento por lluvia? Lluvia sí, lo suspenderemos y lo pasaremos para el sábado 18. Está previsto eso, por eso también se hizo un poquito con tiempo antes de la fiesta para poder tener una semana de changui. Esperemos que el tiempo nos acompañe y no lo tengamos que suspender y lo podamos disfrutar el sábado 11 a partir de las 21 horas. Las entradas están en venta, en secretaría, todos los días a partir de las 18. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.